Regresamos con más noticias, con más información a esta edición central de Somos Noticias y buscan modificar la ley sobre adultos mayores. Así es, hay un proyecto que se tratará el próximo lunes, aparentemente en la legislatura, que busca cambiar la conformación del Consejo Provincial de Adultos Mayores. Hay sectores que han expresado su rechazo justamente a esta propuesta y además se ha dado una denuncia por irregularidades por manejos en la dirección de adultos mayores. Pero vamos a conocer más en la siguiente nota. Trataría este próximo lunes el proyecto que intenta cambiar la actual ley que tiene la provincia, que es la 2553B, que establece los mecanismos o las normas de protección de los derechos de las personas adultas mayores. Este actual proyecto es un proyecto del oficialismo que no cuenta con la participación ni con la voz ni con los deseos y las necesidades de las personas adultas mayores que han nacido de la voluntad del Ejecutivo Provincial y del Legislativo, del área del oficialismo y que pese a que los adultos mayores se han manifestado en reiteradas oportunidades en contra del proyecto, aún así no han sido escuchados ni tenidos en cuenta. Modifica varias cuestiones, pero yo quisiera mencionar la más importante que es la constitución y el funcionamiento que tiene hoy el Consejo de Adultos Mayores de la provincia. Hoy actualmente por la ley 2553B, ese consejo está conformado por los tres poderes del Estado, por representantes del Ejecutivo de las diferentes jurisdicciones o ministerios que tienen a su cargo alguna acción en favor de las personas adultas mayores. Está también representado por el Poder Legislativo, por diputados del oficialismo y de la oposición. También está representado por funcionarios del Superior Tribunal de Justicia y de la Defensoría General de la provincia, como así también, obviamente, por quienes son representados en este caso, los adultos mayores, las diferentes organizaciones civiles de adultos mayores. Este consejo tiene el objetivo de trabajar en políticas públicas a favor de los adultos mayores con la participación efectiva de los adultos mayores, pero también de controlar todo lo que el Ejecutivo lleva adelante en materia de políticas públicas para personas adultas mayores. La modificación que se pretende hacer de la ley en lo que atañe al Consejo Provincial de Adultos Mayores pretende quitar la representación de los sectores del Estado como ser el Superior Tribunal de Justicia, la Defensoría General, como si también del Legislativo. Además, se le quita representatividad a quienes vienen trabajando en representación, valga la redundancia, de las personas adultas mayores, quedando todo centrado solo en el Ejecutivo. Dicho de otra manera, el Ejecutivo va a diseñar políticas públicas, va a ponerlas por obra y va a controlar lo que hace. La verdad, con un sesgo de error tremendo, porque sin participación y sin escuchar a los adultos mayores, estamos yendo en contra de lo que establece la Convención Interamericana en favor de la protección de las personas adultas mayores, como así también de lo que establecen nuestras leyes. Y sin la participación de organismos externos que hacen de contralor y que trabajan en favor de las personas adultas mayores, creo que va en desmedro de los derechos de este grupo etario. Hará uno o dos meses atrás, se hizo presente la actual Coordinadora de Adultos Mayores perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y en una reunión de Comisión de Hacienda manifestó que existen alteraciones o irregularidades en la percepción de los haberes de las personas adultas mayores que están alojadas en las residencias de adultos mayores de la provincia. Cuando lo manifestó le preguntamos si hizo la denuncia, porque ella como funcionaria pública tiene la obligación de hacer la denuncia, no denuncias discursivas nada más, a lo que refirió que no. Así que creemos de una gravedad enorme esta situación porque están manifestando irregularidades y no toman conductas al respecto o por lo menos es lo que manifestaron. Así que ese fue uno de los motivos que me llevó junto a otros colegas diputados a realizar una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que justamente se investiguen estos dichos de la doctora Pujol quien es la coordinadora de adultos mayores. Pero además, mucho más grave o muy grave, es lo sucedido con el actual director de adultos mayores perteneciente a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Familias y Adultos Mayores, quien se arrogó la representatividad del Consejo de Adultos Mayores emitiendo opinión en relación a este proyecto de ley que estamos hablando que no es avalado por los adultos mayores y en un informe, una opinión falaz, manifestó el acompañamiento de este sector al proyecto que se intenta sancionar. Está saliendo de las atribuciones que le son conferidas y creo yo está incurriendo en graves errores administrativos que me parece importantísimo puedan ser evaluados por los organismos pertinentes. Así que esperamos que en estos días, pocos días que quedan, se pueda lograr el consenso y evitar este proyecto se trate. Y en el caso de que se trate, que no sea sancionado porque sería tristísimo que el Chaco vaya en contra de las necesidades y de los derechos de nuestros adultos mayores que tanto han hecho y siguen haciendo por la provincia.